Baúl de los Recuerdos Nunca, pero nunca pensé, mi bien, que tú me abandonaras Después de tantos años que fuiste mi consentida Traicionaste mi amor, ese amor tan sagrado Haciendo así de mí, un triste y desdichado Haciendo así de mí, un triste y desdichado Haciendo así de mí, un triste y desdichado